Buscando en el presente la esencia de ayer, pude perder de vista lo de siempre Si un rap no me eligió, lo que murió fue mi ambición, que existe por hacerlo sin ser visto Si tengo que depender del gusto de ti, trabajaré de todo menos en sí No voy mi sila ante tu criterio, voy a seguir y busco sentirme de nuevo Un chaval haciendo rap y ni un quemado aguantando los mamones de un backstage Las copas gratis, pero otros os lucrasteis La sensación de perder la ilusión con la que se entusiasmo el alma me ensució Busco esencia en mi génesis, el punto donde hacía rap bajo la lluvia con más emsis a los 16 Bajo el techo de marquesinas, no bajo presión de modas que me invitan a ir al final de mi etapa musical Ni una de cal, enterrado en la arena del que ganó, pero perdió más en la compensación Si convivo con mi fin hoy, es porque en Eskills me siento menos comprendido aquí que en Detroit Gente con disco enchufo a colegones que tampoco triunfaron por copiones Aunque el camino fuera más fácil al final el precipicio está patos Mordieron de aquí y de allí como un ser de los cárpatos Mato tanto la forma de enchufe en la poca industria que quedaba Y ahora está remontando la otra escena Joven con precaución de que no les venga una lipaba y les quite la presencia en festivales Salas y a guardar las llaves del underground para que no las coja un promotor y metan mano donde no le llaman Muchos se quedan fuera por lo que otros maman Yo busco sentirme de nuevo un chaval haciendo rap y ni quemado aguantando los mamoneos Un backstage, las copas gratis, pero otros os lucrasteis La sensación de perder la ilusión con la que se entusiasmo el alma me ensució Busco esencia en mi génesis, el punto donde hacía rap bajo la lluvia con más epsis a los 16 Sobre este fondo gris de jazz, mis rap viajan hoy sin ganas de formar parte de un circo nacional Buscando en el presente la esencia de ayer, pude perder de vista lo de siempre Si el rap no me eligió, lo que murió fue mi admisión, existo por hacerlo si se ha visto Si tengo que depender del gusto de ti, trabajaré de todo menos que en sí Mago invisible ante tu criterio, voy serio y busco sentirme de nuevo un chaval haciendo rap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!